No piensen que esta conquista sí, porque es canche, tenemos primero. No tenemos tratados, no tenemos poca y todo así. Y eso es terrible. Y eso es lo que también tiene que cambiar. Ahora también yo pienso, Armando, que es necesario tomar en cuenta que la gente, a veces la misma gente indígena también discrimina mucho. Entonces eso tampoco es, porque eso no quiere decir igualdad. ¿Tienes? Gracias. Gracias.